Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestra casa. Hoy damos también la bienvenida al personal de Northgate Harrison, a Aldeas Infantiles y a Ciudad de los Niños, invitados a este evento por Cajabranada Fundación. A todos vosotros, bienvenidos una jornada más al Palacio de Deportes. Hoy recibimos a un rival que lucha por volver al lugar del que no debería haber salido, la Lep Oro, el Básquet Navarra, en el que jugarán, con el 2, Dylan Postol, con el 5, Adrián Fuentes, con el 6, Pablo Yarnot, con el 7, Carlos Almentos, con el 9, Íñigo Cavallo, con el 10, Kevin Tegler, con el 13, Adrián García, con el 15, Iñaki Iñaz-Narros, con el 17, Víctor Hidalgo, y con el 21, Max Aufkarnen, entrenados por Joaquín Prado. Y ahora toca ponerse en pie para recibir al equipo que nos hará soñar este año, el COVID-19 de la nada. Con el número 1, desde Maryland, Adrián Bowie. Con el número 5, el hijo crónico de Regresa a Casa, Carlos Gómez. Con el 7, la versión argentina de Felipe Reyes, Alejandro Bortolusi. Con el 8, nuestro capitán, Pablo García. Con el 9, ya le queda poco para volver, Iván Martínez. Con el 10, el más adelantado de la clase, Germán Martínez. Con el 12, el techo de la liga, Cristian Uta. Con el 13, ya está casi listo, Iván Milenkovi. Con el 17, el que convierte los minutos en oro, Edu Pérez. Con el 18, la leyenda, Jesús Fernández. Con el 23, el francotirador de Cabo Verde, Joel Almeida. Con el 24, la bestia de Jamaica, Taira de Latibodier. Y con el 26, todo en uno, Carlos de Cobos, entrenados por Pablo Piz. Dirigen el encuentro los colegiados Germán Morales y Alberto García.